Reciba el abrazo del Padre donde quiera que se encuentre, recordando que es tiempo de orar. En todo tiempo necesitamos orar y clamar delante del gran Yo Soy, el único que puede salvar y ayudar nuestras vidas. Hay momentos difíciles y creemos que no hay salida, pero Él siempre tiene una salida para sus hijos. Él siempre está al cuidado de nosotros, pero nos invita a que lo busquemos, a que clamemos, a que oremos, a que intercedamos y pidamos su ayuda, porque ¿de dónde viene nuestra ayuda? Solamente de Él, el Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso en medio de los conflictos, en medio de las guerras, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en el mundo entero, tenemos que doblar nuestras rodillas y pedir delante de Dios que su misericordia se derrame sobre la tierra. Por eso hoy te quiero regalar Jeremías 33.3 que dice, Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es tiempo de clamar, de orar, de interceder y de pedir que la mano del Señor sostenga la tierra, porque somos muy frágiles y sólo Él nos puede sostener. Tenemos que buscar su rostro y declarar que Él es nuestro ayudador. Así que yo te invito a donde estés para que clamemos en esta hora. Y Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha, invocamos tu nombre, invocamos al Santo Espíritu de Dios para que traiga libertad a toda cautividad, a toda enfermedad, a toda depresión, a todo lo que no es tuyo, Señor. En esta hora declaramos que la sangre del Cordero cubre nuestras vidas, Señor, que se rompe todo yugo de maldición, toda tristeza, desolación, toda enfermedad, todo divorcio, toda drogadicción, todo lo que no es tuyo en esta hora, porque tu poder está sobre cada uno de los que nos escuchan. Oramos por las naciones de la tierra, Señor, clamamos por nuestra Colombia. Señor, necesitamos tu intervención, necesitamos que tú seas Dios Todopoderoso, tomando el control de esta nación y siendo tú la cabeza y el rey de esta nación. Y te pedimos, Señor, por Ucrania, por Rusia, por las naciones en conflictos, para que tú traigas tu bendición, tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y bendecimos a Estados Unidos, bendecimos a Israel en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un abrazo, un feliz miércoles.